Música Que paja loco, la barricada no la vi, boludo Música 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 Ay que estupido, estaba viendo el de arriba, yo lloro la tranquilidad el tuyo Música 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 Aguantá 5 segundos, boludo Talés mucho, ¿no? Ok, talés Ahí va Vamos a ir de vuelta Sí, vamos Lo de suelda Hay un montón de gente por acá dando vueltas Elijan a quién quieren matar y matanlo porque hay gente por afuera, chicos Ay, dale, sorete Oh, la puta madre Bueno, hija, anda a abrir la puerta Ya no aparecemos más, boludo, la puta madre Guarda que hay uno Dos están ahí, güey Ya se fue la... Vamos ¡Abrine vos, hija! Ah, está cerroconchado Estoy para morir, boludo, no sé Es que no sé cuántos tengo aquí, tengo poca vida Bueno, volvemos más A ver A ver, entra más, entra más, entra más ¿Qué molesto o qué es este chabón? Bueno, matanlo, estoy joder Ábrele Ya se fue a la casa, hija ¡Aaah! 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 ¡Dale! ¡Es la avu! ¡Va a venir, Jani, dale! No le hagas así ¡Dale, anda a abrir la puerta! ¿Lo tenés con tu abuela? ¡No, no, está aquí! ¡No, está ahí la puerta! ¡Abrine! ¡Va a acá abajo! ¡No me hago! ¡No me hago! ¡No me hago! ¡No me hago! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me hago! ¡Pruzó! ¡Dita brincaza! ¡Vamos para allá! ¡Estas todas a la puerta! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Qué hagas con cuatro? ¿Estás bien? ¡Sí, bien, bien! ¡Es rato! ¡Estás bien! Teníamos colectivos juntos ¡Mi vida, mi amor! ¡Dios, no hay que control revuelto! ¡Oh, no! ¡Jajaja! ¡Dale una buena! ¡Dale! 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 ¡Vete acá arriba! ¡Voy te vas corando! ¡Quédate en el medio del círculo! ¡Sobre! ¡No! ¡No! ¡La se las las! ¡Oh estaba el pedo! ¡Viva! ¿Me? ¿Cuánto la victoria hace?